hola 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes que ya saben que el abuelo de warrobot siempre la tiene muy pero muy bien ya saben chamacos bueno chamacos pues aquí haciendo la tarea de hoy la tarea 22 que es destruir al enemigo en combate a muerte por equipos y ya llevo 11 pitufos eliminados bueno primero vamos a abrir esta cajita cofrecito de las de a 100 a ver vamos a ver que nos ofrece mi nietecito deje bajar el volumen porque esto está muy alto uy por estar bajando el volumen ni ve que carajos que carajos había pero bueno tenemos por aquí el oro no hay componentes de decay bueno ya esas de decay ya tengo dos hermosas de decay a ver si por aquí tenemos punto rojito no no tenemos nada bueno entonces quiere decir que todavía no completamos esa cuestión a ver esto cómo va lo del taller bien correcto correcto ahora sí chamacos vámonos a la batallita socarrona está bien bueno nos vamos combate a muerte por equipos quedamos y vámonos listos chamacos combatito a muerte vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver acá vamos a ver el primer plano está bien chamacos vamos a usar este drone que tiene acción de del ácido vamos por ahí a ver ahí paralizamos a alguien bien paralizado Le tiramos Ahorita que está ahí Ya se le quitó Lo paralizadito Ahí viene un carajo Vamos a ver si lo podemos paralizar A ver Ahí está paralizadito Le tiramos Híjole, ya es un orochito el calijo ese Ya se retacó ahí en el Estadio Jalisco A ver si lo volvemos a paralizar Ahí lo tenemos paralizado Le tiramos con odio jarocho Le seguimos tirando Se hizo invisible Pero ya se lo echaron Ahora eso hay que paralizarlo Y le damos Claro que ya que está paralizado, ¿verdad? Está paralizado Pero ya saben que Pizzoni Avienta la mira para donde le da su gana Dios Santo A ver ese carajo Hay que paralizarlo Lo paralizamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahí lo traemos Vuelto cambote Lo eliminamos Ahora paralizamos a ese otro güero Y le tiramos Le tiramos Le estamos dando Le estamos dando Le damos Vergüenza Tiramos el paralizador A ver a quién le cae ahí Ahí le cayó a ese Ahí le cayó a ese Le tiramos Y este desgraciado ya le cayó acá, ¿eh? Y me desgracio Ah, pero eso sí no se queda así Porque sacamos al chiquitín Y le vamos a surtir la pompa a andar a este vato A ver Uy, hay un cabrón con mirada de perro café A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Le damos, le damos, le damos, le damos Le damos Qué hijo del cabote A ver cuál es el hijo de perro que tiene Mirada de perro café Vamos a ver Aquí va, bien enojados Bien enojados Bien enojados Aquí va, pues Aquí va, pues A ver A ver, a ver, a ver Ay, acá está el cabrón que tiene mirada de perro Y ese es Ay, ay, ay No te metas ahí No te metas, tarugo A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, María Otro pinche orbital no puede ser Este qué Es de los nuestros Bueno, parece que sí A ver Vamos a darle A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Sigue atacando Chispín A ver A ver Ese cabijo Ese pinche volador A ver Este desgraciado Que Se está portando Sangrón Órale A ver A ver Este otro A ver Este hijo del cabazo A ver 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 Toma 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 Ay Ay Me salió un torote Me salió un pinche torote Aquí Me vale gorro el torote A ver A ver A ver A ver Ay acá Me están echando La Con Chingale el otro Ojo Ya me Desgraciaron Bien Entonces Bien Chavacos Aguanten Vara Chavacos Aguanten Vara Y ahorita Nos vamos A arreglar Veamos A ver A ver Acá Tiramos Una parálisis Y le damos Al bendigo Torote Le damos Le damos Al torote Nos curamos Seguimos Atacando Al toro Al toro Al toro Al toro Al toro Asesino Lo paralizamos Al toro Asesino Que paso No se paralizó El hijo Del callán A ver A ver A ver A ver Pinche torolón Pinche torolón Que viene Ahí viene Chavachilla El toro A ver Otra paralizada Al toro Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le dimos Correcto Ahora vamos Por aquel Órale Así mero Tititos Paralizamos Ese wey Y le seguimos Tirando Con odio Jarocho Pero ya Se escondieron Los condenados Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bien Mazorrillado Le damos Una parálisis A esos A ver A quien le cae Ahí vamos Ahí vamos Ahora por este lado Un chingo De metros A ver A ver Ahí esa bolita Es para robar Paralizamos Ahí paralizamos Tiramos Tiramos Nos lo echamos Nos curamos Lo que no tenemos Enfermo Pero es para darle Potencia A las armas A las chalacos Ahora le arrancamos Otra parálisis Por ahí Le tiramos A ese culado Con odio Jarocho Andamos Bien Inspirados A ver A ver A ver Otra paralizadita Por ahí Correcto Ahí está Alguien me está Cachillando La borrega Ahorita le vamos A dar Nos ponemos Una curadita Y Nos tiramos Nos tiramos Por ahí Nos metemos Por acá Nos protegemos Pura madre Porque me están Chingando Dios santo Auxilio A ver 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 Ay maldita sea Mi chico Ay Me rendiré Ya me rendiré Ya me rendiré Ya me rendiré No, no, no Nos vamos a rendir Nos vamos a rendir A ver Tiramos Le damos Le damos Le damos Y nos cambia La pinche Mira Pizzoni Como de costumbre A ver Este hijo De su pinche Madre A ver 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 Ya no tengo Pilas Ahí está Aquil Acá está Otro hijo De pinche A ver A ver Entonces Orbital Nos protegemos Le tiramos Con ganas Con grandes Ancias Garochas Nos ponemos Nuestro escudo Y le tiramos A ese vato Le damos Le damos Vergüenza Chinguame Las nalgas A patadas Porque si A puras patadas Me las voy a llevar Yo creo A ver Ese hijo Del cañón Está bien Está bien Con sus Pinches Tiros Locos A ver Ese hijo De la Debe Ya hace Rato Por Alguien Se lo Echaron A ver Este Otro De den ¿Vaya? ¿Lo De la De la De la De la De la Ay, ojero de perro Ya estoy No sé, traigo anticontrol Y aún así me Me hicieron Dururú A ver, a ver, ese vato Está a punto de caramelo Ahora que el volador No le vamos Le fijamos la mira Le tiramos Le estamos dando Estuvo Ahora este desgraciado Sobre de él Y de ahí aparecen obstáculos en el camino Le tiramos Ahí estuvo Ese hijo de la rechilar de vuelas Nos trae el pinche pedo Nos había entrado en un orbital Ay, yo pensé que la había librado Ay, 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 victoria Bueno, vean, es mal victoria Se fijan, chamacos No, 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 no Vamos a ver cuántas kilos hicimos Que yo creo que no es cuando mucho una Yo no oí que me dijeran Que el doble kilo Cositas de esas, no Bueno, vámonos a la otra batalla Duros y tendidos y tecateados Está bien Está bien Está bien, está bien, está bien A ver a qué hora nos dan la batalla En combatito a muerte por equipitos Aquí nos tocó este mapa Y aquí no me favorece para mí Para mí Tuki-tuki Pero bueno Vamos a salir de todos los barrios aquí Ah, caray, yo no le puse Dramatiboso Tiramos 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 por ahí Mandamos un Todo esto hace en paz Siguiendo estirando por ahí Le seguimos tirando ahí Al paralizado Vale Va de nuevo la parálisis A ver si llega No, no llegó Porque se puso escudo A ver ese volador El volador Hay que darle el volador Lo paralizamos Te espero Ahí está Tirándole La mira se los cambia Como de costumbre A ver Acá este vato Hijo del churichis A ver Ahora mis cajones Están muy lentos Muy lentos Están mis cajoncitos A ver Parálisis Ahí estuvo Ese carijo Y ahí de arriba Es el que Chingado Apunta Para donde quiere El carijo Erebus De nuevo Hay que tirar Ahí a la bola Esa A ver A ver Ahí 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 Mero Andele Ese Vendigo Volador Ya me cayó Gordo Tiene rato Volando Impunemente Ahí A ver A ver A ver A ver A ver No Porque no le pega Si no tengo Una pinche Mira Órale Así Mero Tipo Soplas Soplas Toma Ándale Hasta que por fin Quilie Ahora Le mandamos Una Esquipitosa Y Nos están tirando Por acá Él Purnamente A ver A ver A ver Quien es el que se está Entreviendo Por estos lados A ver Ahí Por ahí Mandamos Este Esquipitajo Y le tiramos Y le Vimos Ahí estuvo Ahora Que el güero Que está ahí Claro Que hay Estoros ¿Verdad? Como de costumbre A ver Paralizamos Al equivocado Pincho volador Pero ahorita Pelle Ahí va Si no con eso Lo mato Con esto Uy Se salvó El hijo De Sushi Ándele Como que se iba A salvar Ahí Vamos Ahí Tirándole Bien A ver A ver A ver A ver Este otro De acá Y vamos a Avertarle El escupitajo El escupitajo Ahí está Ahí lo tenemos Paralizado Y ahí No lo echamos Correcto Ahora vamos Acá A ver Acá se voló Levantamos El paralizador Hijo de Si ya no cambió La vida Pichoni Qué rara A ver Ahí derechito Ahí derechito A ver Ese pinche volador A ver Dele Con ese otro volador Ahí 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 Falta nada más Escupitajo Para Para avisarlo A ver A quién Para avisamos Ahí A ver A ver Ahí está A ver A ver A ver Tirándole El codo De un jarocho A esos Para que se calme El sur Ahora le damos Por ese lado ¡Ay! Dispara Dispara Margot Dispara Escupitajo Escupitajo Paralizado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está a punto De caer Hijo de su Hijo de su Se está salvando Se está salvando Escupitajo Le tiramos Dele Puto Ahora ese Le tiramos Le tiramos Nos hacemos Un lado Mandamos El escupitajo Y ahí Tenemos A escupitajos A ver A ver Ahí Ahí Derechito A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos Unos Baladrines Tira Chiquillo De detrás Ese En el tiro A ver A punto De peyer Ese Deventamos El escupitajo Y con eso Tiene Correcto Mire Lo que está Ya Bien bonito Ahí Mero Ahí Mero Le damos El escupitajo Ahí está El slider Ya cayó Aquel Con que tuviera El escupitajo Listo Lo podría Paralizar Ahí está Ya listo El escupitajito Se lo Mandamos Se dice Invisible Desgraciado Ahí está Ahí está Ahí está Le tiramos Otro Escupitajo Maldita O sea Se pone Invisible Desgraciado Muy a tiempo A ver A ver Este cabrón De acá Andele Ahora Esos Le mandaron Ese Paralizador Ahí estuvo A ver Estos Dos Ahí Les va a caer Sabroso Mi Duriruri Ahora Ese Lo paralizamos Y se muere Ahora Aquel Aquí derechito Ahí estuvo Ahora Estos De acá Así Vato Gacho Ahí está Paralizado Ahí Lo más especial De atinarle 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 Se nos pone Perrón Le mandamos Otro Paralizador Con jiribilla Para que le pegue Ahí está Ahí derechito Ahí derechito Nos Responde Con tiros Locos Le mandamos El otro Escupitajo Con jiribilla Ahí está Paralizado Le tiramos Le estamos Dando Nos da Le mandamos El otro Escupitajo Lo ponemos Guapo Lo seguimos Poniendo Guapo Nos Le escondemos Nos neutralizó Bueno Para mandar Nosotros Escupitajo Nos cubrimos Le tiramos Le estamos Dando Le estamos Dando Con que Nos neutralice Ay Gracias Muchacho Tú me protegiste Andale Baboso Andale Wey Solito Le protegió Su Escupitajo A ese Le tiramos Nos avientan No sé qué cabrones Nos retiramos Seguimos Tirando Derechito Le levantamos Escupitajito Ay Ah Qué niño Tan Juguetón Ah Vago Eres niño Vago Aquí tengo Un nieto Por un lado Tres Eliminaciones Cuántos Trabajos Nos faltan Todavía Para completar Esta tarea Ay Chamacos Esto Está Muy Emocionante ¿Verdad? A ver Vamos a ver Acá Si nos dan Algo Nos darán Algo Yo Ah Si Nos van a Dar Algo A ver Qué Es Un millón De plata Correcto Milloncito De plata Bien Salimos De aquí Vamos a ver Acá Cuántos Nos faltan Nos faltan Cuatro Eliminaciones Bueno Chamacos Eso lo verán En el próximo Video Chao